alguna vez se han preguntado cómo desoldar estos transistores con el cautín pues si esa pregunta ha surgido en más de alguna persona que va a ver este vídeo aquí vamos a obtener una respuesta este tipo de transistores es perdón este tipo de mosfet smd pues como podemos ver vienen bien ajustados a lo que es el circuito impreso de estas tarjetas de los amplificadores de la nueva generación y por lo tanto pues para algunos amigos que se estén iniciando en la electrónica pudiera ser un poco complejo verdad poder retirarlo aquí la aclaración importante sería que con el cautín si los podemos retirar más sin embargo no podemos soldarlos nuevamente con el cautín debido a que pues ya van a ver la razón por la que no se puede hacer así que para ello pues tomamos nuestro cautín tiene que estar en su máxima temperatura y pues teniendo en cuenta verdad que nuestro cautín esté caliente lo que necesitamos es nuestro estaño para qué nos va a servir nuestro estaño pues es para aplicárselo sobre el cuerpo del transistor mosfet bueno colocamos lo que es nuestro estaño sobre el cuerpo del transistor mosfet y le aplicamos verdad ahí calor y como pueden ver en ese momento pues ya ya se aflojó lo que es este nuestro componente de la tarjeta y pues ya podemos retirarlo es un poco dificultoso quitarlo por lo pequeño que es pero veamos aquí lo tenemos en este momento pues está bien caliente porque lo hemos quitado con temperatura alta verdad de lo que que es nuestro cautín nos proporciona y así es por la parte de abajo donde lleva los conectores de nuestro mosfet es por ello que pues les explicaba que cuando nosotros retiramos un mosfet de estos con el cautín la forma de volverlo a colocar no es correcto instalar un mosfet de estos con el cautín debido a que pues pueden observar ahí que le queda residuo de estaño y debido a eso pues va a ocasionar que al momento de colocar el disipador de de calor de nuestro amplificador pues vayamos a tener ahí verdad un mal un mal ajuste del disipador y no va a lograr a absorber el calor de los demás transistores y transistores mosfet de potencia y por lo cual pues podemos llegar a ocasionar lo que es un daño a la placa amplificadora este tipo de mosfet pues como en un vídeo anterior pudimos observar los que no han visto pueden ir a ver ahí hicimos una comprobación de cómo funcionan de cómo se comprueba lo cual pues tiene una compuerta tiene el drenador y surtidor o fuente y los tres pines correspondientes como cualquier mosfet de los de conexión así superficial veamos si nosotros quisiéramos conectar nuevamente este transistor mosfet a la placa con el cautín pues si se puede pero desde ya les digo no es recomendable debido a que no vamos a poder este retirar todo el residuo de estaño que le va a quedar sobre el cuerpo del componente y pues vamos a anular lo que es la indicación que trae de fábrica para reconocer el valor del mosfet pero de lo contrario pues si se pudiera de una forma experimental para poder ver cómo soldarlo en este momento lo que voy a hacer es le voy a poner un poquito más de estaño a la tarjeta y vamos a intentar pegarlo pero así verdad solo de forma preventiva o de prueba estañamos un poco aquí las conexiones una vez que hemos estañado las conexiones pues le vamos a pegar una lavadita porque como pueden ver ahí tiene residuos de pasta tomando ahí en cuenta nuestro líquido que siempre utilizamos el cual es el alcohol alcohol 90 al 90% verdad con esto vamos a poder retirar lo que es residuos de pasta para que nuestra tarjeta quede de una manera limpia le vamos a aplicar el cepillo y pues una vez que le hemos pasado ahí verdad el líquido para limpiarlo queda de esta manera veamos unas soldaduras totalmente limpias ya han dado caso si ustedes quieren pasarle en más de una ocasión pues una segunda lavada pueden hacerlo y el alcohol no daña en lo que es nada nuestro circuito la forma de poderlo instalar pues así de forma preventiva como para prueba vamos a verificar ahí los pines de conexión y si observamos pues aquí tiene dos conectores que están en par y tiene uno que está hacia arriba este de aquí pues es por donde vamos a ubicarlo según la posición del lo que sería nuestra tarjeta verdad veamos aquí tiene los dos puntos de los que tiene el mosfet en sus conectores y por aquí hay uno que está por por separado un solo punto de soldadura entonces si observamos nuestro mosfet de igual forma aquí tiene los conectores y lo vamos a posicionar de esta manera tomando nuestra tarjeta de este modo veamos aquí la tendríamos apareado como tendría que ir tal cual como está la el circuito impreso lo volteamos de este lado y aquí ya tendríamos la forma correcta de cómo va ubicado aquí lo que voy a hacer pues de manera preventiva ya que como les dije no es recomendable soldarlo así ya que para ello pues se necesita una estación de calor la cual pues no generaría verdad residuos de estaño sobre el cuerpo de nuestro mosfet una vez que tenemos ubicado ahí el mosfet pues con algún otro dispositivo ahí metálico o una punta de algún desarmador delgado como el caso de esta pudiéramos medio sostenerlo para que no lo empujemos con la punta del cautín mientras este pues derrite el estaño y suelda lo que es nuestro mosfet peamos como pueden ver pues el estaño se mantiene anexo a lo que es el cuerpo metálico del componente pero si hacen una observación pues ya el mosfet ha soldado de una manera correcta ok pero valga la aclaración que no es recomendable por el tema de que queda residuo de pasta sobre el cuerpo del mismo y si nosotros tratáramos de limpiarlo haciéndole un poco de presión y pasando rápidamente lo que es la punta del cautín se puede retirar el residuo de estaño pero pues siempre no se va a ver verdad lo que es la matrícula del componente y pues no es recomendable verdad ya que para ello como les explicaba pues si o si se requiere de una estación de calor para lograr hacer ahí una buena soldadura de una manera profesional bien amigos este este vídeo más que todo va a servir para cuando tú quieras retirar estos componentes pero solo sería para retirarlos de lo contrario pues si es necesario la estación de calor espero que el vídeo de alguna manera sea útil y pues si te ha gustado no olvides dejar un like suscríbete al canal si no te has suscrito y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo